Y esto no es algo que lo podés encontrar en cualquier lado, porque yo estuve revisando todos los videos para ver qué está haciendo la gente y no encontré a nadie que explique esto. O sea, nadie es capaz, o por lo menos yo no encontré, nadie es capaz de escribir un mensaje y poner la carita, pero que la carita continúe en el mensaje. O sea, lo máximo que encontré fue que escriben el mensaje y la carita va al último. Le agregan una carita al final. No encontré a nadie que lo haga como si fuera el WhatsApp común, así que bueno, quédate para aprender eso porque no lo vas a encontrar en otro lado. Quédate a ver todo el video porque yo lo voy a explicar con 3 o 4 emojis nada más, pero si vos querés agregar todo el panel de emojis vas a tener que entender lo que yo explico para poder hacer esa modificación. Así que quédate hasta el final para entenderle a esto. Y voy a comenzar a explicarte ahora cómo se hace. Bueno, te comienzo a explicar. ¿Cuál es el principal problema? El problema es que en el cuadro de texto donde se escribe el mensaje no se puede mezclar letras con imágenes. Es decir, no puedo escribir un mensaje y hacer aparecer la carita del emoji porque no se puede mezclar. Pero me acuerdo que en WhatsApp si vos necesitas poner un emoji y no tenés la carita abajo, podés escribir el código. Entonces yo, si estoy en el WhatsApp, puedo escribir dos puntos guión paréntesis y me aparecería la carita. Entonces, tomando eso como base, yo puedo escribir el mensaje acá en el cuadro de texto y lo que voy a hacer es que cuando voy presionando las caritas, los emojis que están abajo, voy haciendo que aparezca ese código. Es decir, ese código está ahí y ese que está acá. Y cuando a esto yo lo vaya a enviar al WhatsApp, el WhatsApp me va a convertir este código a la carita correspondiente. Entonces, fíjense que yo acá, ya tengo yo, la escribo acá para que se sepan un poco, pero yo voy apretando y acá tengo el código de la otra carita. Acá escribo otro mensaje y acá tengo el código de la otra carita. Son todos códigos diferentes. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es conocer esos códigos. ¿Y cómo hacen para conocer esos códigos? Bueno, muy sencillo, busquen en Google, en Internet, pongan códigos de emoji, creo que sale, y ahí le van a salir una lista grande con todos los códigos que hay. Yo tengo acá una imagen, yo tengo una imagen más o menos con algunos de los emojis más usados, que de paso la voy a dejar acá, la imagen, para que quede como referencia. Entonces, van a ver que la carita feliz tiene este código, la carita triste, este código y así. Fíjense que esto funciona, es decir, vayan al WhatsApp y pruébenlo, escriban este código y fíjense que aparezca la carita. Porque hay otros códigos dando vuelta, en donde, por ejemplo, para hacerle carita feliz, es dos puntos y el paréntesis abierto, el paréntesis cerrado, el paréntesis de cierre, este. Y ese no funciona. Tienen que ser los caracteres que tienen tres, así. Tienen que ser tres caracteres los que hacen la carita. Estos que están acá, yo ya los probé y sí funcionan. Entonces, estos sí lo podrían agregar. Entonces, como primera base es esto, conocer el código que va a tener cada carita. Lo siguiente que van a hacer es, bueno, buscar esta carita, buscar la carita y guardarla como imagen. ¿Sí? Agarran pain ahí, las recortan a la carita y la guardan como imagen. Y después la ponen acá en el formulario. ¿Sí? ¿Cómo la ponen? Bueno, se van acá a insertar imagen, van a examinar y la buscan en su computadora. ¿Sí? Le va a quedar como las caritas que tengo acá, por ejemplo esta. La dibujan ahí, la achican un poquito. ¿Sí? Y la van a ir poniendo como yo ya la agregue ahí en el formulario. Yo ya las tengo. ¿Verdad? Pero ese sería el primer paso. ¿Verdad? Guardar las caritas y después van a ir acá y ponerlas en el formulario. Una vez que ya tengo todas las caritas, y recuerda que yo lo voy a hacer con estas cuatro nada más, y vos después tenés que agregar el resto. Una vez que tenés las caritas, le haces clic a una. Y te vas a ir acá a lo que es evento, y vas a ir al evento de al hacerle clic. ¿Sí? Ten en cuenta cómo se llama esta carita. Mi primer carita se llama imagen 48. Mi primer carita. Tu primer carita se puede llamar de otra manera. Fíjate acá cómo se llama. ¿Sí? Te vas a eventos, y te vas acá al hacer clic, y le pones generador de código. Y ahí te va a llevar a la parte de la programación, acá abajo, en donde tenés que programar qué querés hacer cuando haces clic en la carita. O sea, qué querés que haga el formulario cuando vos le haces clic a la carita. Bien. Yo esto ya lo tengo hecho, así que te voy a pegar el código acá, y te lo voy a explicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hago acá? Esto lo voy a ir comentarizando para explicártelo ahora. Con esta línea, le pongo el foco al TXT mensaje. ¿Qué es lo que es TXT mensaje? Bueno, esto yo lo expliqué en los otros videos, pero sería este cuadro, donde yo escribo el mensaje. ¿Cómo sé que se llama TXT mensaje? No te estoy mintiendo. Porque acá arriba me dice, es TXT mensaje. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es que cuando entro al envío masivo, le pongo el foco. ¿Qué es ponerle el foco? Que le parezca el cursor ahí, parpadeando. ¿Sí? Eso es lo primero que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, acá le pongo el foco al formulario. Más precisamente, al cuadro de texto ese. Después, algo importante. ¿Qué hago acá? Le estoy diciendo que el TXT mensaje, o sea, el cuadro de texto ese que tengo, va a ser igual. Es decir, va a tener adentro lo mismo que tiene el cuadro de texto, pero más, esto significa más, o concatenar, para los que saben, por ahí programación. Más, el código de la carita. Y ahí te tenés que fijar cuál es el código de la carita que estás programando, digamos. Si yo estoy programando, tenés que esto lo voy a volver a decir. Si yo estoy programando esta carita, yo sé que la carita feliz, que es esta, tiene el código dos punto guión paréntesis. ¿Sí? Entonces, cuando vengo acá, le digo, poneme en el cuadro de texto lo que tiene el cuadro de texto más la carita. Y ahí le pongo la carita. Entonces, acá se agrega el emoji. ¿Sí? Ver el código. ¿Sí? Agrega el código que represente el emoji que estás tocando. Y acá, en la última línea, lo que hago es mandar el cursor al final. Lo que estoy haciendo acá es enviando, como si estuviera apretando CTRL FIN en el teclado. Y con estas tres simples líneas, ¿sí? Ya quedó programada la primer carita. Entonces, fíjate que yo puedo acá escribir y pongo la carita. Pongo la carita. Pongo la carita. ¿Sí? Si querés hacer lo mismo en las otras caritas, hay que hacer exactamente el mismo código. ¿Sí? Este es el primer paso. Es decir, lograr que en mi cuadro de texto se vaya escribiendo un texto y yo pueda ir anexando el código de las caritas que después en WhatsApp se va a traducir al emoji verdadero, digamos. ¿Ah? Y esta primera parte es muy fácil. Es lo que hiciste acá. ¿Querés agregar todas las caritas? Dale, agrégale. Agrégale todo. Apenas es el comienzo. Sí, guárdale imagen. Y ármate todo el panel que tiene WhatsApp y cámbiale solamente esta parte de acá al final. Pero, fíjate y proba en WhatsApp si funciona el código, porque a veces yo lo encontré en internet, estaba el código pero no andaba en WhatsApp. Así que próbalo. Pero agrégale todo, está buenísimo esta parte. Yo a esto, a este programa funcionando, lo voy a subir a la descripción del video para que lo puedas descargar. Pero va a tener clave. Y la clave que va a tener para que lo puedas descargar va a ser 147369. Así que, bueno, descárgalo, ábrilo y fíjate cómo está hecho. Y en base a ese que está hecho, podés ir agregando los otros emojis. Ahora te voy a explicar cómo vamos a traducir este mensaje con códigos de caritas al WhatsApp para que lo interprete y le ponga el emoji verdadero. Bueno, y esa parte es un poco más complicada, porque lo que sucede en WhatsApp cuando vos mandas algo así, si ustedes mandan un mensaje que tiene las caritas acá en el medio, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es un mensaje. Cuando lo mandan al WhatsApp, esto que está acá, las caritas entre medio, no aparecen en el mensaje. Solamente aparece la carita que ponen al final, ¿sí? Por eso todos los youtubers que explican esto, utilizan la función de mandar un emoji al final. No pueden hacer que mande la carita acá al principio, ¿sí? O en el medio. Entonces, todos terminan mandando la carita al final. Pero porque WhatsApp, cuando recibe todo este código, lo hace de esa manera. Mira, entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Si yo tengo este mensaje así escrito, yo digo, bueno, lo voy a engañar a WhatsApp. Entonces, le voy a enviar primero esta parte del mensaje y que me ponga la carita feliz. ¿Sí? Pero antes de enviar el mensaje, es decir, antes de apretar Enter y mandar todo el mensaje, le voy a mandar esta segunda cadena y que me ponga la otra carita. ¿Sí? Antes de apretar Enter, le voy a mandar la otra carita que sigue y así. O sea, es como que le voy mandando por partes el mensaje hasta que encuentre una carita. ¿Sí? Le mando esa parte, le mando esto, le mando esta carita separada, le mando esta parte. O sea, voy siempre tratando de enviar el mensaje o por lo menos de escribirlo antes de apretar el Enter de envío, pero que quede la carita al final. ¿Sí? Porque así lo entiende WhatsApp. Siempre pone la última carita. Entonces, esa es la manera que encontré de engañarlo al WhatsApp. ¿Y cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago para que yo pueda enviar un mensaje con esto que tengo acá? Bueno, con programación. Con pura y llanamente programación. Se lo voy a explicar, pero es un poquito complicado esta parte, pero se lo voy a explicar de todas formas para que lo entiendan. Lo que yo hago es guardar el contenido del mensaje en una variable que se llama cadena. Es decir, todo lo que tiene acá, el cuadro de texto, lo guardo adentro de una variable que se llama cadena. Y después, en otra variable que se llama largo, guardo el tamaño total que tiene cadena. Es decir, cuántos caracteres tiene este mensaje. ¿Para qué quiero guardar esas dos cosas? Bueno, porque yo tengo que recorrer esto, es decir, esta letra, esta letra. Lo que yo voy haciendo es esto. Lo voy recorriendo así hasta que identifico que hay una carita. Cuando identifico que hay una carita, ahí corto el recorrido. Digamos, no recorro más. Corto ahí y le mando esa primer mensaje, se lo mando a WhatsApp. Entonces, ese recorrer, el texto, lo hago con este for. Entonces, le digo, recorreme desde i, que va a valer 1, hasta el largo total de la cadena. Y acá lo voy recorriendo con esta línea. ¿Y cuándo se le detiene? Es decir, ¿cuándo lo detiene y se lo pasa a WhatsApp? Bueno, cuando acá en este if encuentra la carita feliz, o la carita triste, o la carita guiñando el ojo. No, teniendo beso, creo que era esa. O la carita sacando la lengua. Es decir, acá cuando encuentre una carita, ahí termina, no recorre más. Es decir, corta ahí la cadena y le envía este pedacito a WhatsApp. Fíjense que le va a enviar ese pedacito con la imagen al final, entonces WhatsApp lo va a entender y lo va a poner en la pantalla. Entonces, acá piensen ustedes, si ustedes van a armar un panel con muchas imágenes, es decir, con todos los emojis que tiene ahí, también van a tener que agregar acá al final, el código del emoji. Es decir, acá antes de ese ten, acuérdense que yo no pronuncio en inglés, lo estoy pronunciando en cordobes, ahí deberían poner, por ejemplo, or y todo esto, con el código de la próxima, el próximo emoji que ustedes quieran poner. Supongamos que pusieron la manito para arriba, que es paréntesis, y paréntesis. Si quieren incluir la manito esa para arriba, deberían poner paréntesis, y paréntesis. Así. Y así, bueno, esto le va a quedar gigante, le va a quedar largo, porque van a agregar muchos emojis, pero funciona, es algo que funciona. Entonces, simplemente con ese or y esta línea que tienen acá, van agregando los emojis. Una vez que el sistema detecta que está el emoji, envía el mensaje con las líneas que ustedes ya conocen, porque han visto los anteriores videos, esta línea lo que hace es llamar al WhatsApp web y enviar el pedacito ese de mensaje con el emoji. Yo digo enviar, pero en realidad no lo envía, lo que hace es poner el texto, en el cuadro de texto del WhatsApp, lo pone, pero no lo envía todavía. Cuando lo envía, cuando termina de hacer todo el recorrido y ponerle caritas, pone los emojis, ahí recién viene a que los envía. Yo ahora esto te lo voy a mostrar en WhatsApp, pero mira el pedazo de programa que estamos armando, que va mandando ahora emojis, así que si esto te sirve, te está gustando, suscríbete, así podés seguir, porque a esto le vamos a seguir poniendo mejoras. Este programa no es mío, es de la comunidad, yo no utilizo un envío masivo, así que para mí no lo necesito, lo estoy armando para la comunidad, en donde me van dejando mejoras, ya me han dicho que ponga la mejora de enviar una imagen. Bueno, si la voy a poner, vamos a hacer que se envíe también un archivo adjunto, pero ténganme paciencia, porque yo no vivo esto, así que bueno, lo tengo que preparar, lo tengo que diseñar de una manera que lo entiendan. Pero fíjense en el pedazo de programa, así que suscríbete ahí, dale like, suscríbete, hace todo eso, mientras yo te muestro acá cómo se envía el mensaje. Tengan en cuenta de ponerle el espacio, no puedo poner todos los emojis juntos, porque ahí sí, si los pongo juntos, no los reconoce. Entonces, a ver, creo que no los reconoce, a ver, vamos a poner todos juntos. Ahí lo voy a enviar. Ah, no, sí, sí los reconoce, reconoce todo. No, qué pedazo de programa, suscríbanse. Suscríbanse esto, miren cómo funciona. Manda todas las caritas. Yo le desactivé el enter acá, no estoy mandando el enter, porque si no le voy a estar mandando este mensaje al Banco de Córdoba, que es el número que estoy utilizando para hacer pruebas. Entonces, desactiven esta línea que es la que manda el enter. Y aquí le mando mensaje yo cuando quiero probar. No le mando yo a toda la gente del Banco de Córdoba que no se enoje, sino que me lo mando a mí mismo. Ustedes pueden poner en el archivo de la base de datos, que está explicado en el video 1, pueden poner su propio número de teléfono y se lo van a estar enviando a ustedes mismos. Después se pueden ver cómo les llega. Pero reconoce todo. Acá está la prueba de que manda el mensaje con todas las caritas en el medio o incluso si hasta están todas pegadas. Así que está funcionando bien el programa. Así que bueno, este fue el envío de Emojis. Espero que te haya servido y te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube. Y te veo en otro video.